...un informativo a través de Terra FM, ya en estos últimos minutos que nos quedan del programa del día de hoy, martes 5 de septiembre del año 2023. Extraño, extraño señores que hoy no hayamos recibido como siempre la visita de nuestro amigo Pijín, parece que sabía lo que venía, sabía que le íbamos a cuestionar, sobre todo después de este escándalo, podríamos decir así, que es armado en las terrenas, todas estas preguntas de por qué han declarado ayer en una sesión ordinaria los regidores, sobre todo los regidores del oficialismo, el príncipe Rubén y María aprobaron por una solicitud del Ejecutivo que fuese declarado en estado de emergencia el vertedero de las terrenas, supuestamente, de acuerdo a informaciones que nos daba Yamil Adame, que estuvo ahí presente, y que se estuvo junto a Randy Esteban de votar a favor de esta resolución, supuestamente por un chantaje de la liga, para ellos donar algo. ¿Y qué se facilita cuando se aprueba un estado de emergencia? Bueno, a que tú hagas todos los gastos extraordinarios que se requieran para solucionar la emergencia. Tú tienes cuenta abierta. Y eso no quiere decir que tú no tengas que dar cuentas. No, ese no es el problema. Pero que tú no tengas que pasar por procedimientos normales, burocráticos, para poder hacer uso del dinero del estado. Es para eso los estados de emergencia. ¿Y quién está en emergencia? ¿Está en emergencia el alcalde o está en emergencia el ayuntamiento? ¿O está en emergencia realmente el vertedero? No se supone que ya el problema del vertedero era un tema subsanado. ¿Qué se está buscando con esto? Estamos preguntando, no estamos acusando ni juzgando a nadie. Ahora, yo creo que la población merece saber cuándo tiene una emergencia. Si el vertedero de las terrenas está en emergencia, yo creo que la ciudadanía debe saber por qué tal emergencia. Porque los regidores no están ahí representándose a sí mismos ni a su partido. Están ahí representando a cada comunidad, a cada ciudadano de las terrenas. Y si las terrenas tienen una emergencia con uno de sus mayores problemas, que es la basura, es el vertedero, creo que lo más lógico, lo más sensato es que haya una información de parte de la alcaldía del porqué de la emergencia. Y creo que con todas estas cuestionantes que se han armado hoy, después de las declaraciones de Yamil Adame, la concejal que nos confirma que realmente ayer se declaró en una sección ordinaria a solicitud del Ejecutivo que el vertedero de las terrenas sea declarado en estado de emergencia. Y para los que se conectan ahora, ¿qué significa eso? Bueno, que el Ejecutivo pueda hacer uso de los recursos del Ayuntamiento sin mayores problemas, sin pasar por procesos burocráticos, sin cantidad en específica. Es una emergencia. Lo que pasó en el COVID-19 cuando tuvimos el tema del COVID, todo el gobierno estuvo en estado de emergencia. Todos los ayuntamientos acudieron a esta facilidad que le da la Constitución de la República porque no están haciendo nada ilegal. No. Lo que es ilegal es que tú asumas que existe una emergencia que no existe. Ese es lo éticamente incorrecto. Y creo que hasta ilegal es. Es que tú, de alguna forma, transformes lo normal en emergencia. O que algo que se debe planificar, y por no planificarlo y hacerlo a tiempo, se convierte en una verdadera emergencia. Eso es ineficiencia. Y todo el mundo sabe en la emergencia que está el municipio de Las Terrenas en torno a la recogida de la basura. Realmente estamos en una emergencia. Pero no es una emergencia que requiera de una resolución. Es una emergencia que requiera adelantar los días para tener la oportunidad de votar nuevamente. Esa es la verdadera emergencia que tienen Las Terrenas. Y reitero, nosotros estamos especulando, probablemente la alcaldía y el Ejecutivo tengan razón en haber solicitado que el vertedero de Las Terrenas sea declarado en estado de emergencia para poder hacer uso de los recursos sin mayores inconvenientes. Yo creo que lo más sensato, tomando en cuenta que el ayuntamiento se debe a la población y que ante cualquier cuestionante, ante cualquier duda, tiene la obligación de dar explicaciones. Y yo espero que dentro de unos minutos pues podamos tener una comunicación, un comunicado de parte de la... del salón de prensa, del salón de comunicaciones del ayuntamiento o del propio alcalde explicándonos por qué la declaración de estado de emergencia es del vertedero aquí en Las Terrenas. Si existe esta emergencia o si no existe, por qué tuvo que ser declarado en estado de emergencia. Si es cierto que lo que dice la consejera Yamilia Adame, que fue a solicitud de la Liga Municipal Dominicana que ese fue el pretexto que pusieron que ese fue el santaje que usaron para poder donar lo que iban a donar como no estamos claros lo que estamos haciendo es preguntas y nos estamos cuestionando de aquí no estamos acusando a nadie pero reitero, es cierto para las preguntas a la gente que se estaban preguntando esta mañana si es cierto que fue declarado en estado de emergencia el vertedero aquí en Las Terrenas a solicitud del Ejecutivo vamos a pasar por ahí por el vertedero para ver si es el que se está quemando si es que la basura no cabe para tener argumentos, verdad para venir mañana y explicar si ciertamente existe tal emergencia nosotros nos vamos señores gracias por haber estado ahí antes que nada, antes de ir nos vamos a saludar a la gente señores que está ahí conectada en este minuto que nos queda Raquel Solano dice educación en el municipio sobre la basura primero educación como lo hizo el pueblo de Bávaro me disculpe el tema fuera de contexto pero ojo que los que hicieron la masacre en la contera del Dajabón es posible están aquí ya llegaron todos oh Elsa de León la tiburona mientras llegan los camiones tenemos una parte de dinero para comprarlo así es Pedro Mercedes buenos días muy bella mi esposa y me felicita nuestra hija Damali que cumple años hoy felicidades Pedro para tu hija Dagnali que cumple años hoy que empresa está es la que dona la pala que interés que dice por aquí eh que empresa es la que dona la pala que interés tienen oh Narcis Polo Lara dice quien está detrás de esa empresa que dona la pala Balbina de la Rosa oigan Disca Alianza Fuerza del Pueblo y PLD es lo mismo y Miguel Vargas ¿cuál gente tiene? bueno ahí están los comentarios señores de la gente que siempre nos está dando seguimiento en esto que es el desayuno de TRFM la 95.5 reiterarles la invitación para que mañana nos acompañen desde las 7 de la mañana y hasta las 9 en otra entrega más del desayuno mañana nos vemos con más informaciones de interés para todos ustedes todas las mañanas en horario de 7 a 9 el desayuno el desayuno escúchalo por tierra 95.5